La oración en el huerto recorre las calles sanroqueñas. Cortes de tráfico con motivo de las procesiones de Semana Santa. Medio centenar de tronitos pueden admirarse en el Palacio hasta el jueves. El Ayuntamiento promueve talleres de mindfulness y yoga para alumnado de institutos. Puerto Sotogrande celebrará en abril el Día del Libro. La Reserva Club se suma a las cartas en braille. Fran Carbonero regresa al Campeonato de España de motocross con dos triunfos. Triple podio para San Roque en el decimotercer torneo de gimnasia rítmica Villa de Mijas. Brillante despedida en casa del San Roque Rugby Club Sub-16. Buenas, se encuentran en Canal San Roque Televisión en el momento del tiempo informativo. En esta jornada de Martes Santo estamos a 4 de abril. La venerable cofradía de nuestro Padre Jesús en la oración en el huerto y María Santísima del Mayor Dolor recorrió este lunes santo las calles de San Roque acompañada de numerosos fieles. La venerable cofradía de nuestro Padre Jesús en la oración en el huerto y María Santísima del Mayor Dolor fue este lunes santo la primera de las cofradías sanroqueñas en procesionar. Contó con el acompañamiento musical de la banda de cornetas y tambores Santa Bárbara de la Línea de la Concepción y de la banda de música de Jimena de la Frontera. Instantes antes de la salida, el cura párroco de Santa María la Coronada, José Manuel Sánchez Cote, rezó una oración ante las dos imágenes. La representación municipal la ostentó en la procesión el alcalde accidental Juan Manuel Ordóñez, la delegada de Tradiciones María del Mar Collado y otros ediles. La Policía Local de San Roque ha dispuesto el corte temporal al tráfico de varias calles en el municipio de San Roque con motivo de desfiles profesionales de Semana Santa que van a tener lugar este miércoles santo que afectará a calles del casco. Aunque la Policía Local ha editado planos especificando los cortes de las calles con motivo de desfiles profesionales de Semana Santa con el fin de evitar molestias innecesarias, estos cortes se intentarán acompasar al máximo con el ritmo de estas actividades religiosas. Desde la Policía Local se recomienda a la población que esté atenta a la señalización provisional para evitar estacionar los vehículos en los itinerarios marcados, al menos desde cuatro horas antes del inicio de los actos religiosos, para que el paso de las imágenes se puedan realizar sin problemas de espacio. Esta señalización provisional se instalará con suficiente antelación. El Salón de Actos del Palacio de los Gobernadores acoge hasta el jueves santo las obras presentadas al XVI Concurso de Exposición de Tronos en Miniatura organizado por la Venerable Cofradía del Cristo de la Humildad y Paciencia y Nuestra Señora de la Esperanza con la colaboración de la Delegación Municipal de Cultura. Se trata de medio centenar de tronitos elaborados por otros tantos alumnos de seis colegios del municipio. El Salón de Actos del Palacio de los Gobernadores acoge hasta el jueves santo las obras presentadas al XVI Concurso Exposición de Tronos en Miniatura organizado por la Venerable Cofradía del Cristo de la Humildad y Paciencia y Nuestra Señora de la Esperanza con la colaboración de la Delegación Municipal de Cultura. Se trata de medio centenar de tronitos elaborados por otros tantos alumnos de seis colegios del municipio. La entrega de premios tendrá lugar el miércoles santo a la una. El horario de visitas es de ocho a tres hasta el miércoles día cinco. Los tronitos se han realizado en los dos últimos meses por alumnos en clase de religión de entre nueve y dieciséis años de todo el municipio que disputarán los tres premios consistentes en material escolar que entrega a la cofradía. Desde el Ayuntamiento se agradece a la cofradía de humildad y paciencia la labor que realizan cada año para mantener este concurso, que ya va por su XVI edición y en la que cada vez son más los niños que participan a través de los colegios del municipio. Desde la cofradía se invita a todos a que vayan a ver estas obras de arte en miniatura. Entienden que es una actividad que no debe perderse, primero porque los niños son el futuro de la Semana Santa y también porque es una ocasión en la que padres e hijos pueden estar juntos colaborando. El alumnado de los cuatro institutos sanroqueños podrá beneficiarse una vez pasadas las vacaciones de Semana Santa de unos talleres de mindfulness y yoga pensados especialmente para los adolescentes. Se trata de una iniciativa de la Delegación de Igualdad y Asuntos Sociales con la colaboración de la de Educación y serán impartidos por un profesional especializado. Las tenientes de alcalde Delegadas de Igualdad y Asuntos Sociales, Mónica Córdoba y de Educación Belén Jiménez han presentado los talleres de mindfulness y yoga para alumnado de institutos, una iniciativa que se comenzará a impartir a la vuelta de Semana Santa en los institutos Carlos Castilla del Pino y José Cadalso para más tarde realizarse en el Mar del Sur y el Sierra Almenara. El taller se titula Mindfulness y yoga para los adolescentes en las aulas y explicó Mónica Córdoba que se trata de una edad en la que los niños y niñas pasan por muchos cambios. Serán talleres grupales con el objetivo de que se conozcan a sí mismos y que analicen sentimientos como la frustración y la ira. En definitiva se trata de proporcionarles herramientas de desarrollo emocional. Explicó la Edil que un experto impartirá estos talleres. Y en esta ocasión vamos a contar con una persona muy importante que es José Luis Pizarro, que aparte de ser licenciado en actividad física y deporte es un experto en la materia de yoga terapéutico. Vamos a realizarlo en los cuatro institutos, justo después de Semana Santa empezaremos por el Castilla del Pino y de José Cadarzo, pero en esta ocasión quiero agradecer por supuesto a dichos institutos su colaboración porque siempre vamos de la mano en unos talleres tan positivos y tan importantes que afectan a nuestros adolescentes. Belén Jiménez mientras señaló que desde el Ayuntamiento se busca aportar al alumnado sanroqueño enfoques complementarios a la educación reglada y que estos talleres entran de lleno en ese campo. Que no solamente nos tenemos que centralizar en la educación básica o en la educación actual que tenemos en los centros, sino que desde las instituciones, en este caso la institución municipal, pues tenemos el compromiso y el deber de aportar otro tipo de enfoque de educación como es en este caso, como bien ha explicado ella, pues el gestionar los diferentes rasgos y los diferentes sentimientos, incluso actitudes de los propios niños y niñas que en estas edades, como bien dice mi compañera, es complicada y que pueden afectar positiva o negativamente al desarrollo educativo normal en las aulas. y desde luego pues es el objetivo de este equipo de gobierno trabajar siempre del lado y de la mano de las comunidades educativas y de los alumnos y alumnas de nuestro municipio. Puerto Soto Grande acogerá el 28 de abril la quinta conmemoración del Día Internacional del Libro con la colaboración de empresas de la zona. El viernes 28 de abril tendrá lugar la quinta conmemoración del Día Internacional del Libro en el Puerto Soto Grande. La cita dará comienzo a las seis de la tarde y se desarrollará frente al almacén del puerto. Los interesados en inscribirse lo podrán hacer a través del correo electrónico tallerescrituranrf.com o a través del whatsapp 639-347-807. Organizan palabreando Taller Escritura y Puerto Soto Grande con la colaboración de la Asociación Hércules de las Artes y las Letras, el almacén del puerto Cafetería Que, Ike Alquila y Cultural Soto Grande. El restaurante de la Reserva Club, situado en Soto Grande, se ha sumado a la iniciativa municipal de facilitar su carta en braille para así hacerla accesible a las personas ciegas. La teniente de alcalde delegada de Igualdad y Asuntos Sociales, Mónica Córdoba, ha visitado este establecimiento junto a la joven sanroqueña Blanca Espinosa Rodríguez, de la que partió la idea y quien se encarga de trasladar las cartas a la citada escritura en relieve. El restaurante de la Reserva Club, situado en Soto Grande, se ha sumado a la iniciativa municipal de facilitar su carta en braille para hacerla accesible a las personas ciegas. Mónica Córdoba agradeció a la Reserva Club por sumarse a esta iniciativa que busca mejorar las condiciones de vida de estas personas. Recordó que el Ayuntamiento de San Roque patrocina estas cartas en braille y animó a los establecimientos de hostelería del municipio a aprovechar este servicio gratuito. Finalizó mostrando su agradecimiento a Blanca Espinosa, ya que se encarga de la transcripción en braille de las cartas de manera desinteresada. Hay que recordar que ya son más de una decena los establecimientos que se han sumado a esta iniciativa que comenzó el pasado mes de diciembre con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. El deporte es el que va a ser protagonista ahora en este tiempo informativo a través de nuestro compañero Vicente Crespo. Francisco García Ocaña, carbonero, regresó al Campeonato de España de motocross alcanzando doble victoria en el Campeonato de España de 125 centímetros cúbicos celebrado durante el fin de semana en el circuito del Castillo de Ayud en Calatayud, Zaragoza. El piloto sanroqueño Fran García Ocaña del equipo Mekitec Gas Gas ha firmado un sensacional fin de semana en su regreso al Campeonato de España de 125. En la jornada del sábado se llevó el triunfo y el domingo repetía resultado, pero no fue ni mucho menos sencillo, ya que tuvo que emplearse muy a fondo para adelantar posiciones desde el inicio. Paso a paso fue trabajando con el objetivo de llegar al líder y rebasarlo para ganar. El hasta ahora invencible Elías Escandel se tuvo que conformar con ser segundo y Carlos Prat tercero. En la ceremonia de entrega de trofeos han estado Fran García Ocaña, Elías Escandel y Manuel López. La próxima prueba del Campeonato de España de motocross se celebrará en Belpuy el fin de semana del 22 y 23 de abril. Tras tres años de ausencia se celebró el decimotercer torneo de gimnasia rítmica Villa de Mijas en la jornada del sábado 1 de abril en el polideportivo La Cala de Mijas. El club gimnasia rítmica de San Roque acudía a la cita y se adjudicaba el triple podio, las categorías juvenil, individual, senior e infantil por equipo respectivamente. Un total de 11 clubes tomaron parte en la fiesta de la gimnasia rítmica que aglutinó en el polideportivo de la Cala de Mijas a las categorías base, copa, precopa y promesas, tanto en individual como en conjuntos. Evento de máxima relevancia previo a los campeonatos de España y de Andalucía, que se celebrarán después de las vacaciones de Semana Santa. En el tapiz del polideportivo estuvieron presentes el club polideportivo Mijas, Circa, Conil, Fundación Victoria, Fuengirola, San Juan, Estepona, Antequera, San Roque y Gibraltar. San Roque acudía al campeonato con los grupos Mini, Infantil y Senior A, que participaron como exhibición. Finalmente, las gimnastas sanroqueñas aseguraron tres primeros puestos en sus aparatos predilectos. Daniela Sierra, por su parte, con ejercicio de cinta, se llevó la medalla de oro, el conjunto Senior C, medalla de plata y medalla de bronce para el conjunto infantil. Cabe recordar que la gimnasta de categoría juvenil Daniela Sierra sellaba el billete directo para participar en el campeonato de España base, que se celebrará en la pista principal de Navarra Arena entre los días 19 y 23 del próximo mes de abril. La deportista participó la pasada semana en la modalidad de cinta en el control clasificatorio celebrado en el Centro de Alto Rendimiento de Gimnasia Rítmica de Marbella. Su ejercicio, bello y pulcro, le valió para materializar uno de sus sueños. La cita, organizada por Real Federación Española de Gimnasia, tendrá como telón de fondo el pabellón multiusos Navarra Arena por primera vez. Se espera que asistan más de 1.400 gimnastas procedentes de 402 clubs de 20 federaciones de toda España. San Roque Rugby Club Sub-16 se despedía a los grandes de su afición como local a dos encuentros. Para la conclusión de la fase 2 de la Liga Autonómica, los leones se hicieron con el triunfo ante Universidad de Granada por 93. El sábado 1 de abril se disputó la jornada 9 correspondiente a la segunda fase de Liga Territorial en el Grupo C Sub-16 entre San Roque Rugby Club y Universidad de Granada B. En su último partido como locales, los sanroqueños ofrecieron un gran partido con buenas fases de pase a la mano, jugadas ensayadas y efectividad de su delantera, que hizo disfrutar a los aficionados y familiares que se encontraban en las instalaciones deportivas de Pueblo Nuevo de Guadiaro. El resultado fue de 93 ante un joven equipo en desarrollo, el Universidad de Granada, que vino reforzado por jugadores de categoría sub-14. Finalizado el partido, los dos equipos se abrazaron para conglaturarse por la deportividad en el juego, pasando a disfrutar del clásico tercer tiempo. Tras este partido llega un breve descanso para centrarse en sus dos próximos partidos de Liga previstos, el 15 de abril en Málaga, que los medirá a victorianos. Por otro lado, el 22 se desplazan a Jaén al objeto de recuperar la jornada 2 de la segunda fase de Liga Autonómica. Para concluir, la entidad de San Roque Rugby Club trabaja en la organización de cara a su desplazamiento a Valladolid para participar en el Torneo Nacional de Clubs organizado por la Federación Española de Rugby los días 6 y 7 de mayo. Un año más en la sede de San Roque 100% hay una exposición de devoción particular con imágenes que tienen vecinos de San Roque en sus casas. Se puede visitar de 11 a 13 horas, excepto el Jueves Santo, que se ampliará un poco más el horario. Por otra parte, este fin de semana se han reunido varias personas independientes de relevancia en la cultura con Verdemar Ecologistas en Acción para emprender una campaña en defensa de Cartella. Esta campaña empezará haciendo llegar a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía un mensaje firme y reclamarle que se reponga la plantilla de Cartella. Igualmente, que se la dote con los recursos necesarios para garantizar su protección, su gestión y que pueda ser mostrada al público. La actuación consistirá en el envío de un mensaje a través de los enlaces que la propia Consejería tiene disponibles. Este mensaje y el enlace serán compartidos por las redes sociales. Estos apuntes informativos nos dan paso ahora a escuchar de nuevo los titulares de este martes. La oración en el huerto recorre las calles sanroqueñas. Cortes de tráfico con motivo de las procesiones de Semana Santa. Medio centenar de tronitos pueden admirarse en el Palacio hasta el jueves. El Ayuntamiento promueve talleres de Mindfulness y Yoga para alumnado de institutos. Puerto Soto Grande celebrará en abril el Día del Libro. La Reserva Club se suma a las cartas en braille. Fran Carbonero regresa al Campeonato de España de motocross con dos triunfos. Triple podio para San Roque en el decimotercer torneo de gimnasia rítmica Villa de Mijas. Brillante despedida en casa del San Roque Rugby Club Sub-16. Y terminamos ofreciéndoles la predicción meteorológica para este miércoles, que llega marcada por el fuerte viento de Levante que soplará, hecho que llevará a activar las alertas por alto riesgo costero y otra por viento. El cielo tendrá nubes altas y las temperaturas se mantienen con parámetros entre los 19 y los 13 grados. Nos despedimos. Les recordamos que aquí en San Roque se está viviendo la Semana Grande. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!